Puta mierda que todo el mundo sepa que chuchere Ahora si, aunque tu pienses que esta mal Vamos loco, cara a cara, párate igual Soy el mejor del Perú y no uso una máscara para esconderme como tu No esperaba verlos ahorita muchachos Esto se prendió carajo, todos con la gente y la mano Todos con la gente y la mano hacia arriba, mano hacia arriba Ahora si, pero mal mano, es un show Ahora si, es un show, es un show, es un show Esto es parte del show Si, dale bacán, bacán, dale, que sea parte del show Tú te aferras al pasado porque ya te superé y eso te duele demasiado Lo siento, yo, la sacaste pa' ponerle condimento Porque afuera apoyas mi proyecto y me dices cosas que no me dices adentro Está mal, entiende, real ante el instrumental No hay que mentir, siempre la verdad a la cara me la tienes que decir Porque si te complicas, porque rapeas contra mi te achitas Para mi solo eres unas papitas, que pasa extrañaba a su padre Querías ver mi carita Por favor, yo, por eso es que yo le meto Te felicito si ganas por completo Pero yo salí campeón sin ni una falta de respeto Por eso es que lo creo Y ahora ustedes lo verán en el video Como sería comprado si es que él gana ese torneo Y ahora ustedes lo verán en el video